Mi nombre es Sirius Martínez y voy a cantar El Viejón de la banda San José de Misillas. ¡Vale a cantar! Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo, menos en su corazón Donde no han dado este viejo, derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar y que la quieres llevar y para hacerle el amor Si con el Irving ya estuvo de todos colores, de todo sabor A donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea, en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Ahí luce mis ojos Te queda muy grande el saco, lo deberías de saber Porque ella tiene mis huellas, de la cabeza a los pies Sin descuidarle un espacio, recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías, con ella me las cumplí Por si acaso no sabías, yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía, de memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar y que la quieres llevar y para hacerle el amor Si con el viejo ya estuvo de todos colores, de todo sabor A donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea, en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Gracias